Acuertencia, la pirotecnia mostrada en este video es peligrosa y si eres menor de edad no debes usarlas, y si eres un adulto utilízala con precaución, el objetivo de este video es mostrar los daños que causa. ¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Arroy97, yeah mami, en esta ocasión voy a tronar este grito de Satanás, y con esta pinche carabazota la voy a reventar, espero disfruten el video, lo compartan, denle su me gusta, suscríbanse y activan la campanita de notificaciones. Yeah mami, pues vamos a empezar, ponemos por acá nuestra carabaza y ya, empiecen a correr chamacos, vete ya, vete ya, vete ya, todavía no, corran, corran. No se acerquen eh. No se acerquen eh. No, no, no. No, no, no. ¿Pueden notar? Se hizo mierda la cagabaza. Por ahí están los pedazos. Se hizo añicos completamente. Grábalo, eh. Espero bajar el zoom y grabármame. Bueno, amigos, eso fue todo por este grito de Satanás contra una cagabazota de escamita. Dejen su me gusta, comenten al video si les gustó. Compártanlo, suscríbanse y activan la campanita. Yo soy ARROY97 y nos vemos en otro video. Yeah, mami.